Bueno, Artes Paneros, qué buen sabor del Boca nos ha dejado los locos de animación loca. Y Sandro también. Y Sandro también, que es el director, director, presidente, ejecutivo. Oye, qué bien ver un director tan jovencito, tan emprendedor, ¿no? Y guapo, y limpio. Además. Yo mientras hablaba estaba viendo el flash mob del que hablaba de Callao. ¿Y qué? ¿A qué te ha impresionado, Leti? Leti, Leti, todos queremos casarnos para hacerle. Todos queremos casarnos. Hago un llamamiento, por favor, si alguien me quiere hacer una sorpresa. Primero encuentra novio, Leti. Me voy a tomar. Leti, te podemos preguntar una pregunta personal. Depende. ¿Tienes novio? Sí, tengo novio. Tenemos una llamada de tu novio adelante. No, es broma. Leti, bueno, vamos con teatro. Vamos a la sección de teatro. Vamos a la sección de teatro que esta semana nos traes cositas. Nos traes cositas. Has estado en el matadero. No he estado. No he estado, no he estado, pero vienes a hablar del matadero. Pero os voy a hacer un par de recomendaciones. Me encanta el matadero, me encanta lo que programa. Me parece. ¿Quién programa en el matadero? Que le voy a felicitar. No lo sabemos, ¿verdad? Pero me gusta mucho la programación del matadero. Nos hemos acostumbrado a decir matadero, pero la gente que no conozca qué es un matadero suena fatal, ¿no? Pero es que el matadero... Matadero... Es que era un matadero. Cuéntanos, Leti, ¿qué era el matadero? El matadero. Era el matadero de Madrid. El matadero de Madrid. El matadero de cerdo, vacas, caballos, burros y todo. No, el matadero y son todo naves enormes, gigantes y para quien no lo conozca, pues yo diría que es el sitio de arte contemporáneo por excelencia. Espera, 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 espera. Música de fondo. No, pero es verdad, a todos los niveles. Hay danza, teatro, foto, pintura... ¿Sabes, Leti, que tengo un sueño? ¿Te puedo contar un sueño? Cuéntamelo, por Dios. Quiero... Mi sueño... Mira, el otro día cumplí un sueño. Trabajé con Ana Morgade. ¡Oh! Mano a mano. Y cumplí un sueño. ¿No, dos? ¿Otro día era trabajar conmigo? Otro día era trabajar con Mónica Escriña. ¿Ves, Mónica, cariño? Un día trabajo con Ana Morgade y otro día contigo. ¿Has visto? Así soy yo. No, pero... Y tengo un sueño... Tengo varios sueños que voy tachando. Yo tengo una listita de sueños y otro era actuar en la chocita del loro. Y otro sueño que tengo es actuar en el matadero. Y me gustaría cumplirlo. ¿Sabes qué compartimos sueños, Emilio? ¿Te imaginas tú y yo actuando en el matadero? Pues mira, tenéis un director. No, lo tenemos todo. Cierto, cierto. ¿Tenéis todo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La mañana llamo al matadero... Dice un oyente, no os enrolléis. Vale, entonces, el matadero, nos hemos ido a pasar por los sueños. Pero es verdad, tengo un sueño de actuar en el matadero. De que si yo algún día actuar en el matadero diría, ya está, ya me puedo morir. Bueno, ya tengo muchas más cosas, ¿no? Nosotros hicimos, igual no viene mucho al caso, pero con mi compañía, con la obra con la que estamos, que ya vendremos aquí a hablar a la radio. Claro, que en diciembre vienes a hablar de ella. En diciembre vendremos a hablar de ella. Pero hicimos un llamamiento para el Fringe, para el festival que se hacía en el matadero. Y hicimos un dosier muy especial, pues hablando, eran los personajes contando la ilusión que les hacía realmente estar en el matadero. Estar en el matadero. A nosotros también es como un sitio muy clave. ¿Con quién te gustaría trabajar a ti? ¿Con quién te gustaría, Leti, trabajar a ti? ¿Qué actor, qué actriz te gustaría decir? Jo, me gustaría compartir escenario con él, con ella. Pues mira, toda esa cuadrilla de la que hablamos hace dos cines de semana de Animalario, que para mí... Todos esos gamberros maravillosos, ¿no? Sí, creo que me va a costar un poquito llegar hasta ahí, pero bueno, por soñar que no sea, ¿no? Esto queda grabado. Bueno, matadero, ¿qué tenemos en el matadero? Pues mira, el matadero además hay que darse prisa, porque lo tenemos hoy, sábado a las ocho y media, y mañana domingo a las siete y media. Sí. Ayer también hubo, pero bueno, nos lleva tarde. Bueno, así es. Es Best of Bee Festival, que es un festival internacional, ha hecho una selección de... Bestfire, 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 Feria Mejor, ¿no? ¿Cómo sería? Lo mejor del Bee Festival. Gracias, muy bien. Es que no tengo, tengo un año graduado con la sala. Y son tres espectáculos de Hungría, Austria y Bélgica. Un teatro que mezcla teatro físico con danza, con circo, con proyecciones, con teatro de objetos, algo bastante contemporáneo. Y bueno, me parece algo interesante por ver... ¿Qué es el teatro de objetos? Nos preguntan. Uy, de verdad. Yo por eso, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué he hecho? Que lo he leído y te lo he soltado, ¿sabes? He hecho... ¡Qué malo eres! ¡Qué malo! El teatro de objetos, me imagino que es teatro donde los protagonistas, los protagonistas o coprotagonistas, es el objeto, ¿no? Sí, queridos oyentes, no os preocupéis que no os tiran las cosas a la cabeza ni nada de eso, porque yo me preocuparía. Claro. Entonces, ¿y qué pasa con esos dos objetos en el matadero que hay...? Bueno, pues que son unos espectáculos que van más o menos por esta onda. Bueno, suena interesante, ¿no? Con conexiones, con circo, con teatro físico... Y tú, ¿de qué mola ver un teatro de otra nacionalidad y en otro idioma? A mí me pasó, no me acuerdo cómo se llamaba la obra, pero estuve en el CDN, viendo una obra en ruso. Sí. Tenía subtítulos, pero claro, llega un punto en el que como quieras mirar los subtítulos... Sí, yo he visto obras con subtítulos y me mareo, será porque ya tengo una edad. Y entonces decidí no enterarme de nada y enterarme de todo. Oye, salí llorando la obra. ¡Qué bonito! Y no me enteré de ninguno de los diálogos. Por cierto, me han hablado... Ves otra cosa, ves, ves... De la obra que hablamos la semana pasada, de danza, de alterio, me han hablado... No, ¿hablamos la semana pasada o fue cuánto más...? La anterior, hace dos semanas. Impresionante. Impresionante. Marian fue, ha habido varias gente llorando y alterio está loco, pero lo digo en el sentido loco, de lo más maravilloso de loco. Es un actor que está loco y es maravilloso lo que hace. Qué bonita es la locura, ¿verdad? Qué bonita es, es que se vuelve loco bailando y es que el baile, cuando consigue engancharte, sea cual sea, encima de un escenario, es impresionante. Sí, Leti. Qué bonito. Qué más, qué más. Bueno, pues también en el matadero, a partir del 7 de noviembre... Sí. No, del 5 de noviembre. Sí, 5 de noviembre. Sí, tenemos 3 de Berlín, que me llamó mucho la atención. Oh, que tiene pintaza. Tiene pintaza, porque está basado en un disco de Lurrie que se llama Berlín. De su época, además... Y es toda... Madre mía, me repito más que la joven. Porque otra vez voy a hablaros de Andrés Lima. Pero es que es un crack, es que esta gente lo hace todo. Es que hace muchas cosas. Y todo lo que hace está bien. Qué asco. Por Juan Cabestani, que también hablamos el otro día, por Pau Miró y por Juan Villero. Asco, asco, envidia. Son muy grandes todos. Envidia, envidia sana. Nathalie Poza y Pablo Dergi. En las tablas. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué vamos a decir de Nathalie Poza? Otra persona maravillosa. Amor. Amor, espera, espera. Nathalie Poza. Vámona la música. Ven, ven Artespan. Vámona la música. Ah, y que no se me olvide que el 19 de noviembre le tiré un encuentro con el público. Ah, el 19 de noviembre. Sí. Vale. Así que si podéis ir ese día, que es cuando voy a intentar yo, hay un encuentro con el público. Y aquí si vas, grábalo, grábalo, no me digas que no lo grabas, grábalo, no puedes grabar. Yo creo que está prohibido, ¿no? Ah, no, sí, la está prohibida. Ah, vale, vale. ¿Se puede grabar un espectáculo? ¿En qué consiste un encuentro con el público, Letín? Pues nada, el público hace preguntas. Un coloquio. Claro. Como una rueda de prensa, ¿no? Una rueda de prensa, ¿no? Sí, pero suele ser muy interesante. Hombre, si la obra es una mierda acá, pues el coloquio es otra igual. Pero si la obra mola... Mola. El otro día fuimos a ver, ah, fui a ver espacios, fui a ver espacios con Sandro, además, de David Marqués, que es director mío en la obra Invisible, que vamos a volver pronto. Espero que vengas a vernos, Letín, nos critiques. Bien, por supuesto. Y hubo un coloquio con el público, yo no me pude quedar. Sandro, ya que estás aquí, tú estuvisteis en el coloquio, ¿qué tal? ¿Te pareció interesante? Sí, bueno, estuvo bien, pero cortito. A ver, pues es un coloquio. Preguntas abiertas del público y, bueno, pues se preguntaba de todo un poquito. Desde que habían pensado los actores cuando leyeron por primera vez el guión, hasta qué dificultades había encontrado el director para hacer la obra. Bueno, pues un poquito todo. Nada, está bien. Sobre todo a mí me gustó para conocer a los actores. A los actores. Está muy bien esto. Es muy arriesgado también, ¿no? Es muy arriesgado, pero es casi más enriquecedor para los actores, para la compañía. Todo el feedback que recibes y a veces te quedas alucinada. Nosotros hicimos un preestreno de nuestra obra y después hicimos un pequeño coloquio y fue maravilloso. Ese contacto con el público. Claro, porque te llevabas un montón. De hecho, a raíz de eso le das otra vuelta a tu espectáculo, ¿no? No me puedo creer que se te haya pensado esto y tal y esto se ha entendido y esto no y que falla. Es muy enriquecedor. Pues animamos a que a todas las compañías grandes, pequeñas y medianas e incluso me pertenecidos a todo tipo de espectáculos que algún momento hicieran este coloquio, ¿no? Vamos a hacer un llamamiento. Esta charla con el público. ¿Y qué opináis de los coloquios con cine? Coloquios con cine también están muy bien. Si está el director y demás, está muy bien. Yo he asistido a algunos y está interesante, sobre todo cuando el director es generoso y tal. A mí lo que no me gusta es que a veces por parte del público se tiende a la crítica. A mí no me gustó. Pues sí. O sea, esta cosa que tenemos siempre aquí en España. Sí, opiniones hay muchas. Está bien la película, pero a mí no me gustó. O sea, es como, bueno, pregunta curiosidades, ¿por qué? ¿De dónde nació ese embrión? No sé. Oye, mira, pues voy a decir que viendo un coloquio que estaba a Wyoming, ¿sabéis qué pregunta le hicieron? Espera, 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 espera. Música, música. ¿Qué pregunta le hicieron? Que cómo podían contratar a gente tan fea como él. Y le contestó a Wyoming. Si busco en el diccionario, perra, sale tu nombre. Muy bien. No sé cómo se dan los aplausos, porque nunca lo sé, pero aplausos. Aplausos, viva Wyoming. Perra, que eres una perra. Y luego dijo que simplemente era, contrataban gente fea para resaltar la belleza de sus compañeras. Pero, ¿por qué preguntas eso? Es como para ser, es que hay veces que dices, quiero hacer la pregunta graciosa, pero es que pecas de... No, pero es que lo peor de que yo creo que lo hacen sin querer. Quieren decir que son así de tontos. No, pero para no decir... Yo pregunté eso, eso. Efectivamente. Eso fui yo. Yo lo veo más para hacer la gracieta, ¿no? Quiero hablar contigo de Berlín. Entonces, Berlín es una puesta súper bonita, que la podéis ver... Es que por no saltarnos las cosas, estamos aquí. Yo todavía no la he visto, pero creo que promete mucho. Tiene, promete mucho. Promete mucho. Muy salvaje. Hablando de un aspecto de la vida, de Lowrit, que tuvo una vida muy... Muy salvaje, ¿no? Un tipo muy extraño, ¿no? Sí. Y además, la gente que lo ha entrevistado así ya de mayor y tal, habla que era un poco cascarrabias, era un poco especialito, ¿no? Especialito, ¿no? Como los grandes genios, ¿no? Eso te iba a decir. Los genios suelen ser bastante especiales. Solemos ser así. Solemos ser así. Sí, ¿no? Solemos ser así. ¿Y qué más nos traes? Os traigo una noticia que me ha encantado. Sí. Me ha encantado. Una compañía de teatro... Ay, sí, sí. Dila, 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 dila. Sí, es que se la ha contado esta mañana. Tiene la primicia porque se la ha contado con el café, ¿verdad, Emilio? Perdón, es que Leti y yo desayunamos juntos. Claro. Todos los sábados. Sí. Nos podéis encontrar a las 9 y 45 en el bar de abajo. Desayunando juntos siempre. Y luego de media llega ya Mónica tarde. Nosotros siempre quedamos y tú siempre llegas tarde. Una noticia maravillosa. ¿Qué ha hecho una compañía de teatro para vengarse? Bueno, una compañía que se llama Primas de Riesgo. Uh-huh. Ha ofrecido, bueno, distribuye una revista porno. Ahora os explico por qué. Uh-huh. Distribuye una revista porno y a cambio regala una entrada para su espectáculo. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, señores... Espérate, ¿por qué? ¿Por qué? Espera, ¿por qué? ¿Por qué? Por cierto, Sweet Wasabi está sonando todo el tiempo. En este programa está sonando a Sweet Wasabi. Cada, 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 cada... Es que tengo que hacer publicidad. Cada, cada sábado vamos a poner un grupo que va a sonar enterito para nosotros. Y ahora nos va a explicar por qué. Me has cortado mi momento de extasión de la noticia. Es verdad. Volvamos a tenerlo, volvamos a tenerlo. Volvamos a decirlo, venga. Súbeme la música. Os preguntaréis por qué distribuyen revistas porno. Pues distribuyen revistas porno porque tienen un 4% de IVA, mientras que los espectáculos teatrales tienen un 21% de IVA. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A comprar la entrada? Es decir, el cuatriple, quintuple, yo no sé... Mucho más, de igual. O sea, de comprar una entrada, compras una revista porno y ellos te regalan la entrada. Efectivamente. Ya ocurrió en 2012 con una compañía, mentirona si no me equivoco, Teatro Bescanó, que vendía zanahorias por 15 euros y me imagino, bueno, es un producto de primera necesidad, con lo cual no tiene el nivel del 21% y regalaba entradas. Vendía la zanahoria por 15 euros y regalaba entradas. Es como las entradas de fútbol del Madrid, que te venden bolis y te regalan abonos. Efectivamente. A mí me parece una reivindicación que la cultura no debería ser un brujo. No les interesa la cultura, no les interesa. Pero una pregunta, ¿esto es legal? ¿Se le puede sancionar? Sí, es legal. O sea, no hay rescoldo por donde pillarle. Mira, es lo bueno de España, hay tantos agujeros legales que, oye, igual que los utilizan para... Que va rato y acaba la cárcel, ya se ha entendido, ¿no? No, pero es legal. Lo que pasa es que hay una laguna, no es legal ni ilegal, es alegal. Es una laguna, efectivamente. Quiere decir que hay una laguna que no es legal, pero tampoco es ilegal. No es ilegal comprar una revista porno y que te regalen una entrada de teatro. Como no es ilegal comprar una entrada... Oye, igual que venden una revista y te regalen unas chanclas. Exactamente. Entonces, la pregunta es, mi pregunta es, ¿por qué no lo hacen todas las compañías? ¿Por qué no hacemos eso todos? Porque entonces yo creo que todos meterían mano. Yo creo que sí, por ejemplo. Eso lo he pensado ya ayer. Digo, oye, si nos ponemos todos a hacer eso, ¿ya se encargarían? Bueno, pero hasta que lo cambiasen pasaría bastante. Sí, aunque sea como reivindicación, me parece muy bonito, la verdad. Otra cosa quiero decir en tu sección. David Muro, que estuvo aquí, actor de las famosas matrimoniadas, el otro día le hice un ruido y teo de la entrevista que le hicimos y demás, está en Priscila, Reina del Desierto, en un musical, está tremendo el tipo. Ese tipo es un pedazo de actor. Canta, baila, lo hace todo. ¿Dónde vi yo el otro día de Priscila? Pasé por el teatro. En Alcalá. En Alcalá. Es una publicidad enorme. Vamos a verlo. Ese musical en Londres fue un éxito. Fue un éxito. Tengo amigos ahí. Estaba todo lleno, siempre trabajaba cerca. Hoy tenemos a David Tortosa, lo aviso para los oyentes que les gusta tu sección de teatro. David Tortosa, no sé si os acordáis cuantas secciones. Yo no le conocí. Excítame. Excítame. Excítame, qué pedazo de obra, pedazo de actor. Pero en ese momento no estaba él. Oye, hoy es un programa muy así como calentito, ¿no? Sí. Leti regala revistas porno, está todo un poco así, ¿no? Estamos especialmente guapos todos hoy, no sé por qué. ¿Por qué es Halloween más? Los invitados son un poquito guapos. Entonces, ¿qué más tenemos? Entonces, tenemos esto de las revistas porno, ¿qué más? Yo te quiero preguntar, te voy a preguntar sobre Coraza, ¿eh? En la próxima sección. Vale, ah, vale. Pues a mí me parece preguntarle algo a Leti. No te adelantes. Venga, pregúntale a Leti. Que, hablando antes de la nueva productora de Jorge Javier Vázquez, ¿no? De teatro, que ella como actriz, ¿no? ¿Qué opinas, no? De Jorge Javier Vázquez como productora teatral. Lo que pasa es que tenemos que juzgar a la gente no por todo lo que hacen. No por sálvame. Quiero decir, es un tipo súper inteligente. Pero digo que supongo que igual que lo estamos diciendo aquí, mucha gente, claro, Jorge Javier Vázquez, igual a sálvame. Que no tiene nada que ver, que lo digo yo, que lo conozco personalmente, ¿no? Pero para la gente es así. Entonces, de repente, productora teatral, ¿cómo se asimila eso para gente que se dedica al mundo del teatro, por ejemplo? ¿Te soy sincera? Sí. Yo creo que cuando no sabes, no hables. Así que como no conozco a Jorge Javier en otro ámbito, no puedo juzgarlo ni puedo decir qué me parece porque me gustaría verlo y me parece curioso. ¿Pero creéis que, por ejemplo, para gente del teatro va a prejuzgar por no ser gente que se dedica, por así decirlo, al mundo teatral? Puede ser, pero bueno. Yo creo que además, a ver, primero es productor teatral, con lo cual ha metido pasta para un proyecto. Que eso lo podemos hacer con un concesionario de coches, con una obra de teatro o porque a alguien de repente le guste lo que haces y el tipo se dedica a la ferretería. Y quiere decir, oye Emilio, te produzco tu espectáculo de monólogo, vamos a hacer con Fuegos Artificial y te doy 200.000 euros. Primero, la faceta que está haciendo él es de productor de teatro y tiene todo el derecho del mundo a hacerla. Entonces, por ahí. Es un tipo que gana muchísimo dinero en la tele y lo invierte en el teatro. Y lo único que deberíamos hacer es alegrarnos de que alguien que tiene ganas muchísima pasta... No invierta. Lo quiera invertir, no en bares y restaurantes como hacen muchos actores, que ganan mucho dinero, sino que lo invierte en el teatro. Porque está dando trabajo a mucha gente. Entonces, lo que quiero decir que yo, por lo pronto, sea Jorge Javier Vázquez o Paquito el Chocolatero, me parece estupendo que invierta el dinero en el teatro. Y además, no solo eso, sino que además le está yendo bien. O sea, quiero decir, que está arrasando allí donde va con esa obra de teatro. Por eso que yo animo a la gente a que no prejuzguen tanto y que disfruten y luego juzguen. Tres, tres. Miguel de Molina, una persona... ¿Quién es Miguel de Molina? Miguel de Molina es un cantante homosexual que tuvo muchos problemas, tuvo que emigrar por el franquismo y demás. Y es una figura a destacar. Se ha preocupado de rescatar a alguien que merecía este homenaje y lo ha subido. Por lo cual, a mí todo lo que de momento me cuenta, me parece bien. Sálvame, me parece el mejor comunicador que hay en España en el programa más basura que hay en España. Que presente un programa de basura no quiere decir que sea un gran comunicador. Porque es un gran comunicador. Porque Jorge Javier Vázquez... Para mí es un referente. Te puede. Mañana presenta un programa de política y lo hace estupendo. Mañana presenta un programa de política y lo hace estupendo. Y está presentando un programa que no lo vamos a engañar. Es un programa basura. Pero es un gran comunicador. Gracias. Y que es un trabajo. No deja de ser simplemente un trabajo. Es como cuando un actor interpreta una obra. Es un trabajo que te ha tocado. Lo que pasa es que vivimos en un país muy envidioso. Entonces, bueno, pues yo creo que... Yo he hecho mi crítica de Jorge Javier Vázquez de lo que pienso. Pero me ha gustado mucho lo que has dicho de la inversión, ¿no? Claro, es un tipo que gana muchísima pasta y podría haber montado otro tipo de cosas. Podría haber montado un par de copas, como hacen muchos actores. Actores. José Coronado ha montado un restaurante. Quiero decirte, no invierte en teatro. Él puede hacer lo que quiera. No voy a ir nada en contra... José. No voy a ir nada en contra de él. Lo único que te quiero decir es que es un tipo que gana muchísima pasta en la tele porque gana mucha pasta y la ha invertido en hacer teatro. Con lo cual está muy bien. Yo si ganara mucha pasta en la tele, a lo mejor no la he invertido en hacer teatro. A lo mejor sí. A lo mejor no. A lo mejor la he invertido en animación loca. O en un producto tuyo. O animación loca voy a invertir en nosotros también, ¿eh? Porque Sandro será de los dos amigos ricos que voy a tener. Bueno, Leti, qué bien. No, 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 no. No te vayas. No te vayas. Te quedan cinco minutos. No, te quedan siete, ocho minutos. ¿Qué te iba a decir? Que Coraza, si nos olvidaba. ¿Qué? ¿Nos dejamos para el final? Es que he dicho que no. No, no, no. Que no quieres hablar. Lo voy a dejar para la próxima set. Ah, bueno. Entonces aquí hemos llegado. Tienen más. No, no tengo más. Bueno, a lo mejor a Sandro le apetece comentarnos qué hubiera visto él últimamente o qué... Eso digo yo. Vamos a ir al teatro como espectadores. Es que nos quedan ocho minutos, diez minutos y nos tenemos que apurar. Pues justo, mira, además lo acaba de comentar Emilio, cuando fue. Espacios. El jueves pasado. El jueves pasado. Bueno. Hicimos una sesión de microteatro, que estuvimos ahí en microteatro por dinero. Vimos dos obras. Una era La Cenicienta, que estaba muy bien. Y otra era... La Cenicienta. Perdona, Sancion Adulta. O sea, se asemeja el nombre con la obra porque en microteatro pasa una cosa que siempre pone un nombre, vas a verlo y te encuentras otra cosa. Bueno, espérate que a ti te ha pasado lo mismo que me pasa a mí, que coges el cartel de otro día. Ah, bueno, se paga. Y nos metimos en la sesión de tarde. Entonces, compramos la entrada pensando que íbamos a ver una que se llama Happy, como así, y vimos La Cenicienta. Vimos La Cenicienta, una versión de La Cenicienta muy canalla, muy gamberra, muy seria. ¿Pero había zapatito de por medio o no? Sí, sí, había zapatito. Y luego vimos otra, a mí lo que esa nos gustó mucho también, que era una crítica a un hecho que ha pasado hace poco, que condenaron a un grupo de jóvenes musulmanes por grabar el videoclip de Happy. Claro. En Irán. Y era bastante impactante. Pero de ahí lo hablamos, aquí lo hablamos. Sí. Era bastante impactante la obra porque nada más entrar a la sala de microteatro, que como para los que no hayan estado allí, es una sala muy pequeñita, es como un zulito, en este caso cobraba más aspecto de zulo porque entre que era muy pequeñito y estaban ellos con vendas en los ojos y con bombillas como cuando secuestran a la gente, ellos eran los jóvenes que supuestamente habían hecho el vídeo de Happy. A mí la obra me gustó bastante y luego porque además al final relataban un montón de gente que por cuestiones políticas en el mundo había estado. Lo único que echen falta es que no dijeron a nadie en España y en España hay gente que por sus ideas políticas hay gente que se manifestó en el 15M y les están condenando a 6 y 7 años de cárcel. En España también pasan estas cosas. Pero la obra está estupenda. A mí me faltó eso, pero bueno, ya por crítica de Rizal al Rizal porque la obra está estupenda. ¿Y esta obra va a estar todo el mes de noviembre? Sí. ¿Empieza ahora o terminaba ya? Sí, sí, sí. No, 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 está todo el mes de noviembre. Para animar a la gente a que vaya. Y a mí una cosa que me gusta de microteatro es que un poco te pone como un poco es un periódico, ¿no? Habla como trata la actualidad, normalmente son obras, pero con un doble fondo, ¿no? Generalmente son todo temas sociales, política y todo muy actual, que a veces vas a ver obras muy fresco, ¿no? Entonces te hace una conciencia de cosas que están pasando ahora, pues el tema de Happy, el de la Cenicienta estará relacionado con algo. Tendrían que hacer una obra, un microteatro por dinero de Nicolás, el joven Nicolás, ¿no? El pequeño Nicolás. Lo harán, ¿no? El pequeño Nicolás. A mí me mandaron otro día, haz planes si no tienes dinero como el joven Nicolás para hacer planes. Y eran planes gratuitos, pero que utilizaban de enganche lo de Nicolás como para, ¿no? Me hizo gracia. Y luego, después del microteatro, hay que mencionar la obra esta que fuimos a ver en el Lara de Espacios. Y fue espectacular. O sea, yo me tiré dos horas riéndome, además no poder. Sí, además la gente se reía mucho. Bueno, habla un poco de la pareja, de un aspecto muy gamberro. Las cosas que pasan, es un tema que en sí ya en teatro está tocado, pero es verdad que David Márquez lo trata de una forma un poco más canalla, ¿no? Porque, bueno, ¿qué pasa cuando ya tienes tanta confianza con tu pareja que haces caca delante de ella, ¿no? ¿Qué pasa? Tú que rompes ese límite, ¿no? Con la puerta abierta. Yo todavía no he llegado a ese punto, pero yo... Y he dejado de echar la cerillita. Es un paso, es un paso. No, es un paso que no sé si va a peor. Oye, nos estamos desviando hacia un tema escatológico. Os quiero, me da tiempo contar una anécdota que en todo esto que habéis dicho. Sí, claro que da tiempo. Ya que estoy, cuando estabas hablando de lo del vídeo este de Happy, de toda la represión, tengo una cosa grabadísima, un espectáculo de Angélica Lidl, hace ya... Wow, es tremenda, Angélica Lidl. Dos años, puede ser. Tú eres amiga de Tomás Cabane, ¿no? ¿Eh? Tú eres amiga de Tomás Cabane. Me pega todo. Le encanta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Angélica Lidl es una auténtica genia y yo la estuve viendo en los teatros del canal. Hacía una obra sobre China y entonces en un momento dado de la obra, hacía un stop, cortaba con todo, salía como ella, Angélica, hablando y decía, bueno, en esta parte del espectáculo había una cantante china que cantaba unas canciones tradicionales chinas, pero bueno, finalmente no pudo formar parte del espectáculo porque como esta obra tiene crítica a la sociedad china y al gobierno chino, tenía mucho miedo a que la descubriesen, a que la descubriesen su familia, a que la descubriesen el gobierno de su país y la mataran o la persiguieran. Y eso que en un principio ella ya lo dijo, como que no quería que se le viese la cara y estaba tapada con un biombo, no se revelaba su identidad en ningún momento y aún así al final dijo que no, que no podía, que ella tenía prohibido, o sea, que su cultura les dice que ellos tienen que amar China y tienen terminantemente prohibido hablar mal de su país. Es muy fuerte. Me contaron esa anécdota de Angélica Lidl. No es que lo tengan prohibido, es la... Y aparte de que lo tengan prohibido es la repercusión, si te lo prohíben, pero se queda simplemente una prohibición, pero es la repercusión que puede tener... No, no, tu familia te repudia directamente, o sea, ya no es que te metan en la cárcel o algo más, una persecución más a nivel gubernamental o a nivel político, es que tu propia familia es un deshonor. Leti, ¿tienes el libro de Angélica Líder? No lo tengo. No lo tienes, vale, no, te va a decir unos deberes, pero no, si no lo tienes nada. No, es que Tomás... No, es que Tomás leía pasajes del libro ese y pasajes muy cortitos y son... Es una pasada, ¿eh? Me gustó mucho, le dije a Tomás siempre, oye, sigue haciéndolo. Tomás se fue, Vinicius tú, que nos encanta. Tomás también siempre viene a veces. Oye, no quieras proyectar la imagen de Tomás en Leti, ¿eh? No, porque, a ver, Leti tiene su punto, su puntazo y Tomás tiene otro. Bueno, Leti, no te... No te... No nos hablamos más. Bueno, nos enrollamos. Que, Leti, muchísimas gracias, que la semana que viene vienes, ¿no? ¿Vas a ver algo de teatro? Bueno, nos vas a hablar de Coraza, ¿no? Bueno, no de Coraza exactamente, del teatro de la reunión. A los de Coraza... A los de la escuela... Te voy a decir una cosa, yo como no soy de Coraza, no soy de la escuela de Coraza, os puedo decir, a los de Coraza, ¿por qué en público no os gusta hablar de Coraza?